Arranca vos 40 Ahí esta ronda lista Arranca vos 40 y da 4x4 No te traga la vuelta Arranca Kevin Arranca Kevin Arranca Kevin 1 3 1 Manejo Barra como gancho Sin ganche Vos queres que yo es crache La bocha no es la manche Lo mio viene en forma de instrucción Sin esfuerzo en forma de verso O aparece en forma de cache Si no se rescatan Por la duda nunca soy cualquiera A vos te vas a terminar gritando de cualquier manera Porque en un tiro repetí lo que repetís en otra esfera El pez globo se infla cuando le queda chica la pecera Y aflota todo se va a la mierda Y usted recuerda Quien con un par de versos lo tiene contra la cuerda Lo mio esta aca Por las dudas Vos averigua y pregúntate Quien los pensamientos te licua De una Sin tener que decir giladas Ni trabarme El contraste lo dejé pa' tu mirada Aparte Como en mi parque Otra jugada Una calada Y el pecado volví al estanque No sos una cagada Así que chanqui ¿Quieres volver al estanque? Entonces espera que te pesa Yo como león en medio del parque Dice Encontraste lo encontré en tu mirada Para nada Camarada En mi mirada encontraste mirada detrás Te hijo de puta Esa es la única para vos Y vos que bronda Bro Te crees warrior Pero nene Tiene carteles a diario Que el Santi es del barrio Yo me ama tanto el barrio Que tengo la piel de barro Así que tranqui Que esto es rap pero Y no me ganan Que no pasa nada Para nada Pa' que sepan en serio Que si vino el afro No es un misterio Que va a pasar hermano Esta all in Y en medio con ingenio Así que Andad tranquilo Que yo kilo de track hermano En el tablo Se aniquilo Y lo vacilo Si lo mejor de su hilo Es que Sus amigos turritos Estan comprando con el sonido No importa si ya tiene de pisi Tampoco si soy de acuario El pe globo es tu nana pecera Como mucho en un acuario No sabes actuar y optar por hacer metáforas bien Porque sabes que hay la zafá Pa' que te griten ellos y digan que bien Pero ni a palo Porque eso no es tan un acuario Yo me pongo a vender pilcha Manezco más numbers de un acuario Porque calculo el riesgo Hermano Hago estructuras que parecen un factuario Vos querés acuario Estar por hacer otra mierda Yo en hacer lo contrario Y contarlo Hermano Se lo merece como el barrio Este que si es un warrior No como vos que la correde otra cosa Que facturas cuarzo Pero nunca te viene una cuarzo Y trabajando en majuazo Así lo deshueso Sos un pelotudo Yo llego al hueso Y no por ser un roedor Lo mío no roe Corre que te corro Lo mío te corroe Llega de acá hasta Monroe Vos corte mar y limonro Tiene rapía de pescado De esa gilada No ves que están en blanco y celeste Porque mejor no rapean lo que sienten Como dijo Julián Por esto nació Se esforzó Y murió gente Para votar a los que rapean No a los que vienen siempre Yo compro con esa Rapeo con destreza Sentí que fumé un creepy Naturaleza Entro hardcore Pero con mente en blanco Me agotaron a mi Si me conocen Que no se note tanto Yeri Rescatense Yo rapeo Que me gritan Después Kevin dice Que viene Trae visitas Espera Que yo no repito Improvisa Lo único que se repite En el lupite Es la paliza Que te doy Yo vengo con flow Pongo con vos Ta todo bien con vos Pero ta todo mal con vos Eh Que queres hacer Me nombran el beatbox Cuando vos queres clavar una Yo ya te clavé dos Me quedan diez total Vos no te rescatas Los diez en el flip-off Y también muy bien al dorsal Que onda Perry No te rescatas Que yo soy bardo Usted de nueve No soy Ronaldo Yo soy Rivaldo Bien Un aplauso para los pibes Guacho dale Dale que es tarde Vamos dale un poco de amor Cambio Digo va la vuelta Cuantos fu, cuatro, dos Eh Dos entradas Dos entradas ¡Guri Buncho! ¡Guri Buncho! ¡Guri Buncho! ¡Guri Buncho! Dale guacho ¡Vamos! Che una hit de guacho dale porfavor se lo pido A ver, dale Vive a los jovenes malaria que son músicos Y no es lo que estructuran Pa caerle bien al publico Yo en un beatbox Te demuestro lo lúdico Mis edi son rusheri Siempre van a lo rustico Vos sos Ruxheri Vos sos Antiki S.L.R.B. que radate, flasheá, le personajeá Con vos está todo bien, con vos está todo mal No conocés, pero después rachá Ve que la personajeá, pa' que griten tenés que paliciar Me ponen en la peli, ñeri, no es por vos Está todo con mi combo, ¿lo entendés hoy? Está todo mal con vos, está todo mal con vos Y también con vos, o sea, fobo Yo los odio a todos en un compost Me odias a todos, pero yo con amor choco Al punto que si están ustedes tres los rompo ¿Qué onda con estos que rapean pa'l orto? Otros minutos hablando de mí Me conocés mucho más de lo que me conozco A ver, vos empezás hablando de mí Y yo tengo esperanza, yo no odio a nadie Con amarme a mí me alcanza Fimo verde y no el de esperanza, tenés constancia Si vos caés en cana, tu mamá paga la fuga Trato relleno de nefasto Por algo los tres que sabemos rapearlo Te estamos ignorando, te gano a los tres en un compost Vos nos rapeás compostas, es composta Tómatela, anda a hacer show Nosotros tres nos dedicamos a cacer flow Si yo rapeo composta, aguanto a hacer composta Hermano, lo mío es un compost de bosta Y vos también traes la foscas, hijo de puta Esa es la aposta Que te crees muy bueno, vos de rockstar Yo de raza, eres la aposta Sabía la cosa Que tu paisaje gris nunca fue color de rosa Pasos firmes rompen la mandosa Eh, vos soy el que no trae la aposta Trae la contra Lamentablemente vos también vas en la misma bolsa Te ponemos No, porque era una réplica creo Muy bien, jurado la cuenta de tres, dos, uno Tenemos réplica Entro como un mago y te dejo adormecido Amigo, si yo le mando contenido Quedá recontra curtido En cambio tu contenido Reflaco, vacío Lo mío es estar tranquilo A meterte en un lío Cuando me voy salivian El cine parto la tibia Vos como el mago Tu sancho Magia lo mago Valdivia Si, pasó el santiqui Lo dice el miñeri ¿Qué onda con el esfrut? Se metió en el cuerpo del heavy La magia no existe, guachín O tu es un hermano La magia no existe Existe el acto de las manos Tener que rescatar Nosotros todos los armamos El arte del ser humano Construir y construyamos Construir o construyamos Y luego lo destruyen Y cuando el único que se queda Los demás crucen No pueden rapear conmigo El arte del ser humano Es por crecerse todo con su mano Este dice que se quedó solo y acá parado Pero el que se quedó solo no lo contó Y mejor se quedó callado Eh, vos venís a cartellearnos Como pa' ver que te dio el pecho o el chopper No sospecho, anda derecho rope Anda derecho rope El del norte se impuso el pecho Está al acecho y gana la coppe del torpe Vos seguí derecho Vos seguí al trote El mejor caballo del establo Ganó al galope Bien, por ahora sí, un aplauso Vamos a ver a la réplica Curado No, no, puede venir a la réplica A la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos réplica, a nuevo 4 por 4, 3 entradas, decisivo Y va Apúrense, votenme, cierra el parque a las 9 Es más, ya me estoy cansando Me pongo jele Te corto todo en breve Se hacen lo que puede Este acto es filacote o hasta que el Santi la quede Ganá porque te votan y porque lo haces Siempre pidiendo El caballo gana al galope Está mintiendo ¿Sabes por qué me di cuenta que mucho humo está perdiendo? Por gente como vos Existen galgos que están corriendo Existen galgos que están corriendo Yo no lo hago correr Lo saco a pasear Le estoy dando comiendo No me puede rapear conmigo No estoy bendecido El perro no es una persona Es un amigo El perro no es una persona Es un amigo Yo te detallo Entonces por qué así le galope a los caballos Amigo También es un amigo Yo no flasho Vos te trabaste Y en tu lugar Mejor me casas Ah Si vamos a rapear de esa manera Sos cualquiera Entonces por qué al pez gordo Lo metes en pecera ¿Eh? Porque eso vos dijiste en la primera Los animales los dominamos Los humanos son cualquiera Yo te voy hablando de cómo te gritan Y cómo te gritan urgente El pez globo en la pecera El que lo gritan en el ambiente Amigo Llama a los gritos Y urgente Porque vos no sos pesado Por seguir la corriente Pará, pará Santiqui entrena Y te demuestra cosas buenas El Santiqui te escupe flama Y vos escupe flema Guacho Yo rapeo siempre crema El pez globo en la pecera Y el pez gordo con los pibes Haciendo crema Y el relleno que tiraste Pa' decir pecera Me parece cualquiera El Santiqui no prospera Hace gesto Después quiere la paz Al final te molesta Y es lo primero que va a ser ¡Epo! Un aplauso para la réplica Jurado Es decisiva A la cuenta de 3 2 1 Pasa Santi Un aplauso guacho para Kevin Por favor, dale ¡Gracias!